Tu amor y tu espacio Y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi boca, presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz Es porque están mis sueños junto a ti ¿Qué alegría da decir mamá? Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti ¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Puedo presumir de mi gran amor Puedo presumir de mi gran amor Soy queridos maquí da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón lo mismo Sé tierno ladrón de ti Te amo Mi casa será Tus brazos Yo siempre ladrón de ti Mamá, te amo con todo mi corazón